Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gassi, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en evacuación, la vamos a hacer en legendaria y espero no tardar demasiado. Es una misión algo larga comparada con las que hemos hecho anteriormente y no tiene tantos trucos. Así que lo primero que vamos a hacer aquí apareciendo va a ser correr directo hacia el Warhawk. Podemos usar el thruster pack y también el pequeño como tacleo que nos dan para avanzar. Y lo que quieres es llegar rápido aquí y indicarle a tus aliados que se suban para que pues lleguen rápido. A veces ocurre esto de que simplemente entran como en modo de no sé qué hacer y se tardan mucho en subir. Pero eventualmente lo que quieres es tener a alguien en la torreta. No es necesario que tengas a alguien en el asiento del copiloto, lo único que quieres es a alguien en la torreta. Y ahora vamos a venir por este lado. Si tienes suerte vas a ir más rápido, si no tienes buena suerte hasta te puedes tardar más. Entonces simplemente vamos a venir por acá y pues recibir golpes de los crawlers y las super físicas de este juego. Pero simplemente sigue el camino, ya sabes cuál es. Vamos a venir por aquí. Y ahora en esta sección luego hay un Warhawk con Soldiers que de hecho ya se adelantó porque pues dimos vueltas mal. Pero lo que quieres es tener cuidado con él. De hecho ese Warhawk es la única razón por la cual tenemos que tener un copiloto. Para que pues nuestro aliado lo destruya y no nos maten con su torreta. Y pues nada, este pequeño inicio es bastante sencillo. No hay mucho que decir, simplemente es continuar por acá. Y pues este Warhawk nos va a ayudar bastante a lo largo del nivel. Entonces lo que quieres es conservarlo y pues traerlo en todo el nivel. Porque créeme que es muy 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 útil. Así que ahora en esta sección se supone que lo tenemos que quitar. Pero como buen jugador de Halo vamos a hacer que los vehículos vayan por lugares en los cuales no olviden de ir. Y esto puede ser un poco complicado, pero pues simplemente pásalo. Y ahora quieres venir por acá. No, ok. Cosas random que siempre le pasan al torre. Así que bueno, quieres conducir de este lado para matar a estos dos Holders. Y ahora desde aquí tienes un buen ángulo para matar a los enemigos que haya de ese lado. Simplemente indícale a tus aliados que maten a los enemigos. Desde aquí estamos a salvo. Y esto va a ser bastante safe. Puedes hacerlo mucho más rápido. Pero yo recomiendo siempre jugar muy a la segura aquí. Porque te pueden... Ok, este vato aquí es algo molesto. Hay que matarlo. Este... Lo que quieres hacer es siempre en estas secciones jugar a la segura. Para mantener el Warhawk pues vivo. Y por favor súbete. Muchas gracias. Ya sabes. Luego tus aliados simplemente les gusta perder el tiempo. Desde aquí atrás vamos a seguir disparando con la torreta. Y ahora ten mucho cuidado. Es importante que aquí tengas cuidado. Porque si avanzas demasiado vas a activar a los enemigos. Entonces quieres avanzar poco a poco. Y asegurarte que ya no hay muchos enemigos. Una vez estamos listos avanzamos aquí adelante. Más o menos donde está ese concreto. Nos bajamos. Y vamos a matar a los soldiers con el rifle binario. Acá arriba. Una vez se mueren esos dos. Vamos a seguir matando a los que hayan aparecido. Con mucho cuidado. Aquí siempre va a haberle unos dos aquí en esta esquina. Entonces hay que avanzar poco a poco. Ok, estos dos. A veces se mueven en diferentes secciones. Por lo general siempre están ahí. Entonces siempre checa ahí. Y también hay un vato acá arriba. Que está disparando a la torreta. Tiene una torreta similar a la que tiene el Warhawk. Entonces está ahí arriba el vato. Tenemos que echarnos de reversa para tenerlo en ángulo. Para apuntarlo. Y no a la torreta no. Ahí está ese sujeto. Y lo único que hacemos es. Le decimos a nuestro aliado. Que se encargue. Y nosotros le vamos a disparar para ayudarlo. Porque luego no tienen puntería. Una vez matamos a ese sujeto. Ya podemos avanzar a la siguiente sección. Aquí hay que tener otra vez cuidado. Avanzamos aquí. Y vamos a lanzar granadas. Puedes lanzar las tres de fragmentación. También si quieres. A mí me gusta lanzar todas las granadas que tengan. Y si queda algún otro crawler vivo vamos a matar. Y también necesitamos granadas de pulso. Así que vamos a buscar si hay por ahí tiradas. Y una vez matamos a todos los crawlers. O a casi todos los crawlers. Vamos a venir por acá. Y ahora se viene lo bueno. Lo que quieres aquí es atropellar al vato que está hasta la derecha. No siempre va a funcionar. Pero lo que quieres es priorizar a ese. Porque por lo general es el que tiene esta arma. Pero no. En esta ocasión él tenía su presor. Y ahora ok. Matamos a los tres vatos que hay ahí. De hecho queda uno vivo. Por favor muérete. Es como el noob combo contra los soldiers. El de taclearlos y después darles headshot. Y ahora rápidamente lo que quieres en cuanto no haya enemigos es agarrar el Warhawk. Aquí a ver si esto no es malo. Lo que quieres es dejar el Warhawk en la entrada. Y en cuanto puedas trepar a esta pared. Corres, brincas, metes el thruster pack y te subes al Warhawk. Esto es para activar a Slowhand y que se cierre la puerta. Y ahora estamos en un timer. Queremos llegar rápidamente por la rocket. Entonces ok. No llego. Va de nuevo. Me bajo luego luego. Lo único que hago es cruzar el Warhawk. Hacemos un thruster slide para llegar rápido por acá. A veces no es necesario este thruster slide. Pero hay que hacerlo. Y hay que venir por aquí lo más rápido que podamos. Corre, 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 corre. Y agarramos la rocket. Ok. El tiempo aquí es muy corto. Entonces no siempre vas a poder alcanzar la rocket. No es muy importante honestamente. Pero va a ayudar bastante. Así que si puedes agarrar la rocket. Hazlo. Si estás en cooperativo. Pues que uno de tus amigos active la puerta. O que se meta mientras el otro agarra la rocket. No pasa nada. Y ahora seguimos trayendo el Warhawk. Porque nos va a ser súper útil. Ahora aquí lo que queremos hacer es priorizar a los Watchers. Aquí va a haber muchos soldiers, Watchers y Crawlers. Entonces siempre primero a los Watchers. Si no vemos Watchers le decimos que ataquen a los soldiers. Si vemos otro Watcher le damos a los Watchers. Y esto es lo que tenemos que hacer. Simplemente matar primero a los supports. Que son los que ponen el escudo. Y ya después nos encargamos de los demás. Hay que matar por favor. Aquí depende mucho de la puntería. Según yo no estoy seguro de este dato. Así que simplemente voy a dar datos al aire. Pero creo que en las versiones más nuevas de Halo 5. Tus aliados tienen mejor puntería. Los mejoraron bastante. Entonces esta misión es más rápida. Jugarla en la versión actualizada. ¿Recuerdas que dije que por lo general se juega en la versión clásica? Yo lo estoy haciendo porque no me gusta actualizar y desactualizar. Pero esta versión es la que más sirve. Perdón. La versión actualizada sirve más para esta misión. Y ahora rápidamente vamos a agarrar la Raid Gun que está aquí. Esto es opcional. La puedes agarrar después. A mí me gusta agarrarla de una vez. Y ok. Falta este Soldier que está aquí. Tenemos que matarlo. Y una vez matamos a todos. Nos van a pedir que activemos la consola que está aquí. La computadora. Entonces simplemente activamos el ascensor y nos vamos de ahí. Vamos a ir por el lado izquierdo. Y lo que quieres hacer ahora es escalar aquí arriba. No pasa nada si te tardas. Todavía tenemos un buen tiempo antes de que aparezcan los enemigos. Y aquí hay unos DMRs. De hecho este DMR va a ser bastante útil. Los enemigos van a aparecer por allá. Vamos a hacer el Joggle de las armas para traerlas. Agarramos el DMR. Ahorita agarramos la Raid Gun. Y lo que quieres es mover a tus aliados para que no estén estorbando. ¿Quieres que se muevan más? Ahí está bien. Porque justo ahí es donde van a aparecer los enemigos. Entonces vamos a lanzar las granadas de pulso. Y vamos a usar la Rocket para matar a la mayoría de los Soldiers. Granadas de pulso. Rockets. Y ahora a los Soldiers que quedan vivos o débiles. Los rematamos con el DMR. Ok, ya estamos todos muertos. No, falta uno. ¿Dónde está? Acá está. Lo vamos a matar. Y ahora sí, listo. Le decimos que revivan. Y venimos por acá. Vamos a agarrar ahora sí nuestra Raid Gun para la siguiente sección. Y ahora aquí donde aparecen los siguientes... Ok, no es aquí. Es para acá. Lo que me gusta hacer para la segunda oleada es encontrar lo que es una zona del mapa específico. Ahorita te la muestro bien. Y nos vamos a poner de este lado. Ubica ese agujero que hay ahí como que al lado de los camiones. De las vans, de las combis. Y simplemente te vas a colocar por acá. Aquí es donde van a aparecer los enemigos. Entonces vamos a ponernos rápido. Vamos a hacer que nuestros aliados igual no nos estorben. Apuntándole a que se muevan. Y es, grada de pulso ahí. Grada de pulso acá. Rocket. Y a este vato lo vamos a golpear este... Lo vamos a asesinar. Los que queden vivos igual los vamos a bajar con el DMR. Y hay un sujeto con torreta que está allá. Ese mero. Este... Lo vamos a matar con la Redmon. Y ahora vamos a usar la torreta del que asesinamos para rematar a los que queden vivos. Ya están todos. Ok. Ahora ya estamos a nada de la última oleada que es contra los caballeros. Y si te das cuenta, yo todavía guardé una bala de la Rocket. Esto es porque necesito que mis aliados tengan la Rocket. Entonces digo, agarra la Rocket. Y también esta arma. Si ves el arma esta que es como la que... Explosiva. Que tiene traqueo. Pero dáselas porque también hace bastante daño. Y ahora vamos a agarrar la última torreta. Y la vamos a colocar acá. Esto es opcional. A mí me gusta bastante usar la torreta aquí. Este... El caballero va a aparecer en esta plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer es matar a este caballero con la torreta, con la Redmon y usando a nuestros aliados. Entonces, antes de que aparezca, lo que hacemos es Redmon y después Torreta. Y también le decimos a los aliados que lo maten. Este... Él trae un cañón de incineración. Ahorita lo vamos a usar para matar al otro caballero. Este... Ok, ya no puedo ir por el cañón. Lo vamos a matar. Y aliados casi no... Ok, ten cuidado con los aliados. Este... Puedo usar el cañón para matar al segundo. Este... No sé por qué no lo hice. Pero ahora simplemente nos falta un tercer caballero que no sé dónde rayos ande. Luego aparece el otro lado. Ok, ahí está. Le vamos a decir que lo ataque. A ver si sirve de algo. Y ahora simplemente le damos con la Redmon. Ok. Sencillo. Una vez se muere, ya no tenemos que hacer nada más. Simplemente esperar. Y ahora, aquí hay dos puertas que podemos usar. Puedo usar la del lado derecho o el izquierdo. A mí me gusta usar la del lado izquierdo. Creo que es un poco más lenta que el lado derecho. Pero mira, ubica dónde estoy. Estoy este... Al lado de los DMRs del lado izquierdo. Y estoy parado justo donde dice No Step. Si te das cuenta, estoy más o menos por aquí. Y ahora simplemente vamos a esperar a que el elevador este... Pues se descomponga. Y vamos a hacer el parkour final. Tiene mucho que no juego el parkour final de esta misión. Entonces vamos a ver qué tal me va. Entonces viene... El golpe del ascensor. Y ahora sí, corremos por acá. Y ahora... Era... Para... Típico que haces la guía y se te olvida para dónde. Ahorita encontramos el camino. No pasa nada. Vamos a hacer parkour por acá. Y creo que era... Si era por acá. No, no es cierto. No era por acá. Era por ahí arriba. Este... Era por aquí... Ok. Ya me acordé. Ok. Olviendo. Hay que trepar aquí rápidamente. Es por este lado. Después trepamos aquí. Trepamos esta viga. Trepamos acá arriba. Metemos el thruster pack. Subimos las escaleras. Y listo. Perdón porque se me olvidó. Pero ya me acordé. Simplemente seguimos por este lado. Trepamos aquí. Después trepamos por acá. Y seguimos trepando. Haciendo parkour. Trepando. Haciendo parkour. Por favor. Loke. Muchas gracias. Seguimos subiendo. Y listo. Ahora. Aquí al final del nivel. Puedes que recuerdes que hay unos pulsos que te impiden avanzar. Como que te... Noquean. Simplemente quédate pegado a esta pared de la izquierda. Y mete el thruster pack. Para evitar que te afecten los rayos lásers. Y listo. Con esto llegamos al final. Y es todo. Así que... Bueno. Eso fue evacuación en legendario. Muchas gracias por ver. Ya sabes. Yo soy Pedro Gas. Y nos vemos en la próxima.